El gobierno decretó hoy el estado de emergencia en todo el país a causa del huracán Otto de categoría 2 y tras el terremoto de 7.2 que sacudió la región del Pacífico. Para analizar el paso de Otto y las consecuencias que podría generar, hoy nos acompaña en el programa el asesor presidencial en temas ambientales, el científico Jaime Inselbarquero. Don Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por invitarme en esta ocasión a hablar sobre los temas. ¡Qué día el que nos ha tocado! Tan recurrentes como esto. Las últimas informaciones que se están dando a esta hora es que el fenómeno Otto posiblemente termine debilitándose después de haber ingresado al país. Pero ¿qué consecuencias podemos esperar ya una vez mañana que podamos analizar la situación del paso de Otto en Nicaragua? Bueno, como siempre sucede, una vez que un huracán toca tierra y se interna en el continente, pierde fuerza porque su energía la obtiene de la capacidad del mar de estar suministrando suficiente humedad como para mantener el fenómeno activo. Entiendo que desde el mismo momento en que el huracán ingresó a territorio nicaragüense por la zona de San Juan de Nicaragua, pues ya comenzó a debilitarse y entiendo que ya a esta altura se está desintegrando. Pero eso no quiere decir que dejó de llover o que el viento se terminó. ¿Qué afectaciones podría tener en ese sentido? Porque bueno, la gente puede pensar o muchos podemos pensar de que una vez que el huracán comienza un proceso de debilitamiento, termina la alerta, termina la emergencia en la que está el país. Es que este es un fenómeno paulatino, no es asunto de que ya porque entró todo se paró. Es decir, va a continuar la lluvia, va a continuar el viento por un tiempo más y los efectos serán tanto más sensibles cuanto más cerca esté una localidad de la trayectoria del huracán. Alguien me preguntaba que si cuando pase por el lago de Nicaragua va a volver a tomar fuerza. Yo creo que no, ¿verdad? Y finalmente va a cruzar el ritmo de Rivas y se va a internar posiblemente mañana por la mañana o por la tarde. Se va a internar en el Pacífico adentro y se va a alejar. A lo mejor ahí se vuelve a reconstruir, pero ya el riego de Nicaragua habrá terminado. Usted me comentaba antes de iniciar el programa un dato interesante, que otro es un huracán bastante diferente en el sentido de la forma en que entró al país. Bueno, realmente es un fenómeno inesperado porque en primer lugar la época del año se asumía que ya el periodo de huracanes había terminado. De hecho, los huracanes nos azotan aquí en la zona del Caribe entre los meses de agosto y septiembre y un poco de octubre. Ya a finales de noviembre es poco usual que se presente un huracán en esta época del año, por un lado. Y por otro lado, la trayectoria es demasiado al sur. Yo estaba viendo los registros de los huracanes que han pasado por Nicaragua en el último siglo y de hace 82 años no ha habido un huracán que se haya ido tan al sur como Otto, ¿verdad? Realmente la trayectoria es totalmente anómala. Esto posiblemente se debe a que con los cambios climáticos que han habido, la atmósfera está tan alterada que la regularidad como era antes el clima se ha ido trastocando y ahora tenemos estos fenómenos en épocas diferentes y en trayectorias diferentes. ¿Qué tan vulnerable es esta región del sur de Nicaragua por donde entró Otto? Bueno, sur de Nicaragua y norte de Costa Rica también. Bueno, aquí hay una comparación interesante. El efecto más devastador es Costa Rica. Aunque el centro del huracán se desplace por el río San Juan o del lado de Nicaragua, el problema es que la región al sur del río San Juan es más vulnerable porque está más despalada. Costa Rica ha destruido sus bosques para favorecer primero la ganadería, después las plantaciones de cítricos y esas cosas. Y además los ríos de Costa Rica tienen más caudal. Hay dos ríos allí que contribuyen mucho en su caudal que son el río San Carlos y el río Sarapiquí. De tal manera que allí sí hay que temer desbordes e inundaciones. En cambio, del lado de Nicaragua lo que tenemos es un bosque húmedo tropical, la selva indio maíz, que de alguna manera frena el impacto del avance del huracán y por otro lado la capacidad erosiva es menor porque el bosque detiene, retiene e impide eso. Además, la parte noreste de Costa Rica está más poblada que la parte sureste de Nicaragua. Así que los efectos van a ser más trágicos, según lo vamos a saber en las próximas horas, en la parte norte de Costa Rica que en la parte sur de Nicaragua. ¿Cómo valora usted la respuesta que ha dado el gobierno ante la inminente llegada de otro al país? Se habla de que hubo más de 10.500 evacuados en la zona del Caribe, de Nicaragua, el Caribe Sur. Bueno, hay que reconocer que el esfuerzo que hizo el gobierno por mitigar o aminorar los daños especialmente con la población de la zona del río San Juan y posiblemente de la zona del lago Solentiname está expuesta, Aumetepe está expuesto, el Istmo de Rivas en la parte de Zapuá, Cárdenas, San Juan del Sur están expuestos. Me parece que ha sido oportuno y previsible una acción preventiva de asistir a la población al efecto de poder resistir o sobrevivir el paso de este huracán. ¿Cree que fenómenos naturales similares que nos han golpeado anteriormente el huracán Juana, el huracán Mitch, Félix más recientemente, de alguna manera nos han ayudado a nosotros a prevenir situaciones dramáticas en el país? Bueno, mira, de hecho, debido a que los huracanes son hechos circunstanciales, nosotros estamos acostumbrados a recurrir a emergencias cuando sabemos que viene este tipo de fenómenos, pero no tenemos una posición previsible para futuros eventos. Ya sabemos que siempre van a haber huracanes que pueden ser más fuertes y más frecuentes que los que hemos tenido, que pueden azotar otras regiones de Nicaragua, pero no hemos hecho nada un poco para que el territorio esté mejor preparado. Y yo siempre digo que el bosque es casualmente el proveedor de humedad, pero también es el defensor de la lluvia cuando se trata de grandes precipitaciones pluviales. Entonces, nosotros tendríamos que hacer un ordenamiento del territorio, tendríamos que hacer un ordenamiento a las poblaciones, conociendo cuáles son las zonas más vulnerables, como para prever que en el futuro, cuando vuelvan estos fenómenos a repetirse con mayor frecuencia o con mayor intensidad, haya una mejor preparación o una mayor disposición de que nuestro territorio realmente conserve las mínimas condiciones que la naturaleza nos da para que el efecto no sea tan dramático. Entonces, ¿qué ha fallado a lo largo de nuestra historia reciente y también de parte de las autoridades que hemos tenido durante los últimos 20, 30 años para no estar lo suficientemente preparados para eventos como este? Bueno, quiero decirte que incluso en los últimos 20 años sí ha habido una mayor atención, una mayor preocupación, una mayor disposición de apoyar esto. Basta que tengamos un instituto de prevención de estos desastres que no teníamos hace 20 o 30 años para decir que realmente estamos en mejores condiciones de asistir a la población versus que la población en 20, 30 años se ha casi duplicado. Entonces, el problema es mucho más complejo porque se tiene que atender a más gente, hay más deforestación en las zonas y somos cada vez más vulnerables. Pero sí hay que reconocer que durante estos 20 o 30 años ya existe por lo menos un organismo como el CINAPRED que realmente está al tanto de esas eventualidades y que ya ha desarrollado capacidades para poder realmente hacerle frente a esa situación en el momento en que se produce. ¿Y usted diría que la zona del Caribe, que es la zona más vasta de Nicaragua, pero al mismo tiempo la más olvidada por las autoridades, ¿está lo suficientemente preparada para este tipo de situaciones? Bueno, ahí depende mucho de, digamos, el tipo de construcción. Ahí tenemos las viviendas más modestas, ¿verdad? Más frágiles a los efectos de intensas lluvias, como esas inundaciones, y más frágiles en el sentido de resistir los vientos. De manera tal que debería de haberse todo un código de construcción ahí tan severo como el que pudiera haber aquí en el Pacífico cuando se trata de terremotos, ¿verdad? Cada región tiene su zona vulnerable. El Caribe es vulnerable a los huracanes, a las inundaciones. Nosotros somos más vulnerables a los volcanes, a los terremotos, a los tsunamis, esas cosas. Como el que ocurrió justamente hoy, 7.2 grados. Mira, parece que la naturaleza se puso de acuerdo para hacernos recordar que vivimos en un país vulnerable y que tenemos que estudiar más a fondo toda esta situación y que tenemos que educar a nuestra gente sobre estos problemas. Nuestra gente tiene mucho temor porque carece del conocimiento elemental de cómo se producen y cuánto podíamos esperar de eso. De hecho, estos fenómenos meteorológicos o geológicos, ¿verdad? Ni siquiera se estudian en nuestras escuelas. ¿Cómo es posible que nuestra educación no haya atendido el conocimiento elemental, por lo menos, de esos problemas cuando vivimos inmersos casualmente en esos mismos riesgos? Entonces, se necesita educación, necesita prevención, necesita desarrollar, digamos, capacidades de resistencia, capacidades de evacuación, ¿verdad? Y sobre todo que la gente esté completamente conocedora de cuáles son los efectos y qué podrían hacer en el momento de que se ocurra estos fenómenos o puedan ocurrir en el sentido de estar siempre preparados, ¿no? Sería algo como una catástrofe perfecta, un terremoto devastando el Pacífico y un huracán en el Caribe. ¿Cómo se responde antes? Bueno, yo creo que este día fue una prueba muy dura porque por los dos frentes hubo problemas, ¿verdad? Y además creo que hubo una amenaza de tsunami que hubiera sido aún más catastrófico para que todas aquellas comunidades y puertos que están a lo largo del Pacífico, ¿verdad? Yo creo que se necesita siempre, primero, estar a prever que estos problemas se van a volver a repetir, se pueden repetir con mayor frecuencia, se pueden repetir con mayor impacto y que debíamos de tener un conocimiento de los niveles de vulnerabilidad en nuestro país. ¿A dónde? ¿Qué pasaría si pasa por el norte, por el río Coco, si pasa por el centro, si pasa por el sur, si el terremoto es del lado del Golfo Fonseca, si el terremoto es del lado de arriba, ¿verdad? Aunque a veces es muy difícil, por lo menos en el caso de las tormentas tropicales, las depresiones y los huracanes, sí, nosotros vemos venir el problema, pero el terremoto no sabemos a qué hora se va a desatar y con qué intensidad y qué cerca o qué lejos estamos nosotros del epicentro, ¿verdad? Seguimos conversando con el científico Jaime Inselbarquero y también nos acompaña el meteorólogo Agustín Moreira. Muchas gracias, Agustín. Gracias por unirte a la conversación. Gracias. Recién llegas del occidente del país, donde se registró con mayor fuerza este sismo que afectó al país. ¿Qué reportes hay? Bueno, hemos estado monitoreando, tenemos una red de monitoreo en todo lo que es la zona del occidente y lo que tuvimos ahí del evento fue del sismo que ocurrió muy a flor de piel, a 10.3 kilómetros de profundidad. Fue un sismo, primero se había dicho el Centro de Geología de Estados Unidos de 7.2, pero posteriormente indicó de 7.0. Fue bastante fuerte, se sintió más fuerte en las zonas del Salvador y las zonas de lo que es Chinandega. La zona de León también lo sintieron y también aquí en Managua, que también ustedes tuvieron que haber sentido el impacto. Esto pues alertó bastante, se puso a la gente en primer lugar nerviosa, que es normal en este tipo de eventos, y posteriormente comenzaron pues a dar las evacuaciones. Fue un resultado bien positivo, la alarma con tsunami fueron muy bien activadas y comenzó la gente a salir de los lugares de que estaban en alto riesgo. El país todavía continúa en emergencia nacional decretada por el presidente Ortega esta tarde. ¿Hay algún tipo de conocimiento de daños materiales o humanos en la zona? No, por el momento no se ha reportado ningún evento, pues algún daño de la estructura. Más bien fue el susto que tuvo la gente y el comportamiento del mar, que algunas personas pues comenzaron a decir que el mar estaba retrocediendo, se combinó con la marea baja, aceleró un poco, pero gracias a Dios pues no hubo ningún posible tsunami. Fue algo que realmente calmó bastante a la gente y comenzó la gente a retornar con bastante tranquilidad al área de las playas, principalmente a los negocios y la gente que vive en el mar. Pero recordemos que la zona de Corinto, la zona de Jiquilí, la zona de Ponelovia, hay gente que vive en esos lugares y comenzaron a retornar pues poco a poco a su área. Doctor, en las horas posteriores a este tipo de fenómenos, más un terremoto de esta magnitud, ¿qué medidas se deberían de tomar? ¿Es correcto que la gente regrese a sus actividades comerciales normales? Sí, siempre hay réplicas que supuestamente vienen en escalas cada vez más disminuidas, ¿verdad? Del primer envión, como llamamos en Nicaragua, la parte principal del terremoto. Y luego, después se toman las precauciones, por ejemplo, la gente normalmente en los edificios públicos o en aquellas casas poco consistentes, es conveniente que se salgan unos 15, 20, media hora, ¿verdad? para esperar tal vez una réplica o una cosa así, pero en la medida en que el fenómeno no se produce, entonces la gente regresa porque tiene que cuidar sus propios haberes. Pero eso no quiere decir que a todos tranquilos, puede venir una réplica más adelante, pero tal vez no con la intensidad del primer momento. ¿Cuánto es lo normal que podría durar un estado de emergencia en casos como este, cuando hemos visto dos fenómenos que se han encontrado en un mismo día? Bueno, eso va a ir en dependencia al impacto y al efecto. En relación a lo que es el terremoto, que sucedió, que es un terremoto, no lo podemos llamar un sismo, un terremoto, debido a su intensidad, es un impacto que si hubiera traído consecuencia de daños, perjuicios y réplicas, como dice el maestro, la réplica solamente una ha habido, una de 3.8 frente a las costas del Salvador, pero no se ha vuelto a repetir otra. Esto no significa que estemos tranquilos, porque puede haber alguna otra secuencia posterior del acomodamiento de las placas de Coco y Caribe. Y si es en el otro evento que también nos tiene bastante monitoreo, que es el sistema de Oto, Oto ha sido uno de los huracanes más erráticos y más raros que se ha presentado en la historia de la meteorología. Es un evento climático que se está formando en un ciclo donde ya estamos terminando la temporada de huracanes y se formó en una de las áreas de poco acceso a formaciones climáticas como es el círculo genético que tenemos entre Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Las últimas partes de las autoridades nacionales dicen que la tormenta tiende, el huracán todavía en este momento, tiende a debilitarse. ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede retomar fuerzas? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? No, ya el huracán ya entró al territorio nacional por la parte sur-este, ya propiamente ya se está degradando, ya a partir de ahorita de la noche comienza a degradarse la tormenta. Bajó un poco hacia lo que es al suroeste de Nicaragua, entrando al territorio costarricense. Va a salir por la parte de abajo de lo que es San Juan del Sur, ya en territorio de Costa Rica va a salir y se va a seguir manteniendo como una tormenta tropical porque esta tormenta ingresó en la parte más corta del país y esto significa que tuvo más facilidades de desplazamiento y lluvia que estaba ocurriendo ahorita. Está teniendo vientos, mantiene sus vientos, ya ha bajado sus vientos a 75 millas por hora, ya se está dejando a un huracán categoría número uno y se va degradando más a lo que va a ser ya casi antes, la medianoche va a ser una tormenta tropical y va a salir al Pacífico siempre con el mismo nombre de Oto. ¿Pero qué intensidad de lluvias podemos esperar y qué consecuencias podría tener? En la parte aquí de lo que es el área de Rivas, San Juan del Sur, el castillo, parte del lago, parte de lo que es también el área de Nueva Guinea, sí bastante fuerte la lluvia. Esto sí va a ocasionar bastante incidencia en relación a los cultivos, incidencia al crecimiento de los ríos y en la parte central, Pacífico Central, que es aquí Managua, Granada, Masaya, de leve a unas posibles lluvias en horas de la noche al amanecer en la madrugada o el día viernes en la madrugada. Como viene bien despacio, su velocidad ha sido de 15 kilómetros por hora, su avance es muy lento hacia el área que estamos nosotros. Las zonas noroccidentes pues tendrán menos incidencia y la zona de que ese es Matagalpa, Buaco, Chontales y Notega, sí van a tener un poco de incidencia, pero una forma más moderada e intermedia. Sí, perdón. Doctor, tras el paso del huracán Juana en 1900, en la década de los 80, Barricada, Sofía Montenegro, periodista, también líder feminista, escribió un artículo en el que más o menos decía algo así como maldito país, no hemos terminado de construir una cosa cuando ya otro fenómeno viene para arrasar con todo. Usted ha estudiado estos fenómenos, ¿cuáles han sido los fenómenos más graves en el caso de los huracanes que ha sufrido Nicaragua? Bueno, yo diría que en los últimos 40 años han habido por lo menos 10 huracanes, yo tengo el registro de la mayor parte de ellos y todavía recuerdo porque yo trabajaba para el Instituto Geográfico, ahora se amine a ter la destrucción de Cabo Gracias a Dios por el huracán Edith en septiembre y en el mismo mes unas dos semanas después otro huracán que se llamaba Irene entró por la zona del río Punta Gorla. ¿En qué año fue? 1971 y lo que pasaba en ese entonces no había las comunicaciones ni las investigaciones que hay ahora y yo recuerdo haber leído que nadie esperaba el huracán Edith y que el comandante de puertas o el único guardita que estaba en Cabo Gracias a Dios vio cómo se escureció ¿verdad? vio venir la oscuridad y todo y temió que era un huracán pero no había forma ni él le estaba comunicándose ni nadie sabía que venía. e incluso ordenó a que la gente se refugiase pero el Cabo Gracias a Dios es un lugar plano inundable no había no había donde refugiarse hubo muchos de los misquitos que se amarraron a los a las palmeras porque era lo único porque ni piedra había y fue y fue trágico porque realmente pasó arrasando de esa comunidad continuó río el río coco arriba e incluso el curso del río coco varió un tanto porque obviamente la cantidad de lluvia que cayó en esa zona hizo que el río buscase otras otras salidas y de alguna manera pues afectó a todas las poblaciones miquitas que estaban a lo largo del río coco la otra la Irene eso fue en Punta Gorda ahí lo que hubo fue una devastación de bosques pues todos los bosques aún y otro lado del río Punta Gorda colapsaron después tenemos otros huracanes en verdad los tuvimos el Aleta en 1982 tuvimos el tristemente Célio el Enmich que se estacionó en Honduras antes el Juana o Joan de 1988 a ver el Juana estuvo en el ah si Juana estuvo en el 88 que fue desastre para Corn Island y para Bluefield luego vino el Mish que se estacionó en Honduras y afectó mucho el occidente y el norte de Nicaragua con 3.800 muertos ese fue el más grave de todos ha sido el más mortífero que ha tenido lo curioso es que cuando hubo una cáncer se emplaza en un solo lugar en lugar de moverse los efectos de las continuas lluvias y de los vientos multiplican todos estos efectos y después del Mish a ver creo que vino otro pequeño el Félix 2007 el Félix destruyó Puerto Cabeza verdad y arrasó también el bosque de la zona así es ahora que podemos esperar en los próximos meses termina nuestra preocupación con huracanes con Oto o que posibilidades hay de que el fenómeno se repita en las próximas semanas bueno ahorita lo que tenemos es la evaluación en relación a la salida de Oto al Pacífico de esperar que se degrade frente a las costas de México como una depresión tropical esperamos que no se vuelva a regenerar a otro nuevo evento que si no ya cambiaría de nombre y todavía pues tendríamos ya pocas probabilidades pocas probabilidades que en el Atlántico se pueda formar un ciclo tropical lo que nos ha dejado de experiencia esto es que ha sido un huracán bien raro totalmente extraño y que inclusive la parte de la tecnología de los sistemas de modelos de monitoreo de estos eventos erraron bastante y se sorprendieron en el comportamiento que ha dado a raíz de este cambio climático que está afectando y el tema de preparación que nos indica esto ¿cómo deberíamos prepararnos para algo que nos toma de sorpresa como Oto? Bueno lo que tenemos que prepararnos más es en las infraestructuras que sean más resistentes a este tipo de embates como también las mismas construcciones que se están haciendo en zonas de alta vulnerabilidad los riesgos que se mantienen por falta de un plan urbanístico y lo que tenemos que buscar es como prepararnos siempre irnos preparando todos los días siempre en un país de alto riesgo como es Nicaragua sismológico volcánico y con dos océanos que pueden tener eventos climáticos como son los huracanes estamos en el país de la maravilla de los desastres que tenemos aquí se le debería advertir también a los visitantes estas son las formas en las que usted puede aparecer en Nicaragua Nicaragua es un país donde nunca podemos aburrirnos porque cuando sucede una cosa al rato viene otra somos muy vulnerables y eso es lo que digo debemos de tener ya una visión de sostenibilidad capacidad de planificar nuestras cosas desde el punto de vista del ordenamiento territorial para definir dónde están las mayores vulnerabilidades y cuál sería la respuesta que había que dar en determinadas zonas de acuerdo con la frecuencia e intensidad del fenómeno que se puede presentar ahí hace falta planificación territorial y ahí viene todo pues la densidad de la población el tipo de vivienda como vive la capacidad de ser evacuados prontamente verdad y una serie de medidas que se que se podían tomar tanto en el Caribe como en el Pacífico para que los para que los impactos de estos fenómenos que normalmente son son graves pudieran digamos dañar menos no solamente la seguridad de lo que se tiene sino la sobrevivencia de las mismas personas prácticamente no nos queda ya tiempo Agustín pero me gustaría que nos dijeras rapidito cuáles son las recomendaciones que la población debe tomar en esta hora que todavía estamos en emergencia nacional bueno lo que te puedo decir en estos momentos no podemos descartar que ya ha pasado el peligro el peligro avanza va dándose los efectos en lo que es las lluvias los vientos y las posibles inundaciones que pueden haber no podemos descartar que ahorita ya el peligro ha pasado falta que recorra que recorra lo que es el área hacia el Pacífico este evento se mantiene siempre estable mientras no tengamos ya salida totalmente de todas estas nubosidades no podemos decir que ha pasado el peligro no sabemos todavía aún los efectos que se ha dado en lo que es en la costa del Caribe Sur hemos visto solamente la parte superficial pero no la parte todavía total del efecto hay que esperar hay que esperar hacer evaluaciones y estamos ahorita haciendo un monitoreo en todo lo que es el sector del Caribe donde han dado bastantes precipitaciones para poder tener una evaluación de los impactos tanto en los cultivos como también en las zonas de poblaciones que a ver qué resultados esperamos bueno y desde este programa también vamos a seguir atentos a lo que ocurre en las próximas horas muchas gracias gracias a usted muchas gracias a usted por estar con nosotros en el programa chau 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 chau